Visiones Macabras es una antología de terror publicada por la editorial Martin Schrocker. La misma contiene cinco relatos de tres autores diferentes. Todas las historias me parecieron buenas, no sé por qué, pero le tenía un poquito de miedo a esta antología. Es decir, tenía miedo de que no me gustara, porque vi en algún lado que la antología no era buena y lo chistoso de esto es que no sé dónde leí eso. Las cinco historias que contiene el libro giran en torno a los monstruos. Las historias comienzan con situaciones normales para que luego el misterio se apodere de ellas y cuando menos lo esperas, el monstruo o los monstruos aparecen. Los primeros tres relatos que contiene este libro son de Francis Paul Wilson. El primer relato se llama Sentimientos. Esta es la primera vez que leo a este escritor y la historia me encantó. Un abogado descubrió la manera perfecta para hacer mucha plata fácil. La misma consiste en buscar personas vagabundas, pobres o solas, que hayan sufrido un accidente de tal magnitud que hayan tenido que ser atendidos por el neurocirujano. La trampa consiste en demandar a los doctores aduciendo que hicieron un mal trabajo, dejando secuelas importantes en sus pobres víctimas. Como sus clientes son en su mayoría gente con muy poca planta y en algunos casos vagabundos, es casi imposible comprobar que antes de la operación no tuvieran ya los problemas de los cuales se quejan. Por eso es de vital importancia que las víctimas sean personas que anteriormente no hayan ido de manera regular al hospital, de manera que no haya registro sobre ellos. Y como se demanda a los doctores por sumas millonarias, por lo general estos deciden arreglar el problema de manera extra legal a que arriesgarse a quedar en la bancarrota. De esta manera nuestro protagonista, el abogado Howard, se hace de su pequeña fortuna. Es obvio que el que mal anda, mal acaba. Es por ello que llega el momento en que uno de estos doctores no se queda de brazos cruzados y decide darle una lección muy dolorosa. La idea de este relato y el cómo está desarrollada me encantó. El final es muy fuerte y deja mucho a la imaginación, pensando en la tortura que estará condenado el abogado. Me gustó mucho que en un momento Howard se imagina dentro de un capítulo de la dimensión desconocida, nombrando a Rod Serling. El relato me gustó mucho y es una buena manera de comenzar la antología. La segunda historia se llama Caras y tengo que decir que este señor me está sorprendiendo mucho, incluso estoy pensando en conseguir algún libro con su trabajo. En Caras vamos a encontrar a un misterioso asesino que cuyo modus operandi es arrancar la cara de sus víctimas, asesinarla y robarle el dinero. Y como si esto no fuera suficiente, se queda relativamente cerca para ver desde la oscuridad todo el revuelo que se arma cuando la policía llega a la escena del crimen. Otra cuestión que diferencia a este sujeto es que tiene una extraña deformidad que causa horror a todo aquel que lo ve. El asesino tiene sus razones para hacer lo que hace, lo que no significa que esté justificado, pero sus demonios del pasado no lo abandonan. Incluso puede ser que en algún punto se sienta empatía por él. La historia me gustó mucho y con el antecedente del relato Sentimientos, solo me dan más ganas de seguir leyendo a este señor. El tercer relato de este escritor se llama Inquilinos. Y antes de empezar a hablar de él, aclaro que estuvo entretenido, pero también siento que decayó un poco a comparación de las otras dos historias anteriores. Esta vez la historia trata sobre un psicópata que se fugó luego de haberle quitado la vida a una joven. Este hombre se adentra en un gran bosque y da con la casa de un anciano que vive solo. El lugar es perfecto para pasar un tiempo hasta que las aguas se calmen en la gran ciudad. Sin embargo, este anciano oculta a sus inquilinos en el sótano de su casa. El punto más fuerte de esta historia es el misterio, porque en todo momento me moría de la curiosidad por saber quiénes eran esos dichosos inquilinos y qué era lo que tanto escondía aquel viejo. Pero casi al final de la historia sentí que decayó mucho. En realidad creo que me sentí algo decepcionada cuando supe quiénes eran los inquilinos. Yo esperaba algo diferente. Aún así, debo reconocer que es una historia muy entretenida. El siguiente relato es de Sherry Tepper y se llama El Jardinero. A pesar de que me costó un poco el comienzo porque sinceramente no entendía bien la situación, es decir, qué era lo que estaba pasando, con el pasar de las páginas la historia cada vez se va poniendo más y más interesante. Sobre todo por el misterio que rodea a aquella chica llamada Nina. El relato nos cuenta sobre un hombre llamado Tower, jardinero, que no es muy bueno manteniendo relaciones que perduren en el tiempo. No porque fracase, sino porque no tiene el interés de establecer un vínculo que perdure con alguien. Un día aparece en su vida una extraña muchacha, Nina, la cual parece ser muy ingenua, buena y de sentimientos puros. Esta chica pertenece a una extraña comunidad donde no se toman tan a la ligera el hecho de elegir pareja. Nina le dice esto a Tower, pero él no le presta mucha atención a esto, le dice que la ama y todo eso, pero por supuesto, sabiendo que cuando se canse, la alejará de él de la manera más sutil posible. En el relato suceden varias cosas que hacen que la historia fluya de manera muy amena. Lo que más me gustó fue el misterio que rodea a esta chica y las extrañas costumbres de su gente. Incluso Tower piensa que la pobre es demasiado ingenua para vivir en Estados Unidos. Vamos a presenciar un cambio radical en la vida de este jardinero que parece no tener explicación alguna. Y el último relato que contiene la antología es de Shai Garton y se llama Monstruos. Esta es la primera vez que leo a Shai Garton. Tengo pensado leer en algún momento su libro Crucifax. Este relato me gustó mucho. El protagonista es un ex adventista del séptimo día. Digo que ex porque el pobre tuvo que huir de sus compañeros porque quería ser escritor de ficción, lo cual está terminantemente prohibido ya que esas cosas, según los adventistas, son dictadas por el diablo para confundir a la gente. Sus familiares, amigos y novia le darán la espalda, lo acosarán, le dejarán mensajes amenazadores. Todos se volverán a tortura, a tal punto que tendrá que dejar el pueblo. El presente de la historia ocurre seis años después de lo que les conté. El escritor cree que es tiempo suficiente para que todo se haya calmado. Gran error. Ah, pero no les conté. El escritor lleva consigo algo que ni él sabía que tenía y que podría ser muy peligroso. Este es un excelente relato. Juega con el tema de quién es el verdadero monstruo. Una de las cosas que más me gustó de la antología es que yo todavía no había leído nada de estos tres autores y la selección me parece muy acertada ya que por lo menos de mi parte me quedaron ganas de seguir leyendo más sobre ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!